El día de hoy vamos a presentar resultados sobre la política migratoria de lo que se ha hecho a partir de la crisis que se produjo con el gobierno de Estados Unidos y que llevó a la amenaza de crear de manera unilateral aranceles a las mercancías que se producen en nuestro país. Entonces, se llegó a un acuerdo en muy buenos términos, se alejó esa posibilidad de guerra comercial que no hubiese sido buena para ninguna de las partes, no nos hubiese beneficiado a nadie y se tomaron medidas y hay buenos resultados porque contuvo el flujo migratorio de sur a norte, se hizo dando opciones de trabajo a migrantes, protegiendo a niños, mujeres sin violar derechos humanos y esto permitió alejar el conflicto también con Estados Unidos. Entonces, tenemos ya el informe para que ustedes lo conozcan.